¿Qué onda gente de YouTube? Estamos con un nuevo video y el día de hoy tenemos un nuevo full en el canal. Un full que hace bastante tiempo que no actualizábamos con cartas nuevas. Y bueno, hoy estamos en la cuenta de mi compa Chris. Muchísimas gracias, brother, por prestarme tu cuenta. Hoy podemos probar el full Portugal, gente. El mejor full Portugal que se puede hacer en la actualidad. Así que pues vayan dejando su like. Suscríbanse al canal porque hay muchísima gente que ve los videos y no se suscribe. Es muy sencillo, bueno, picarle el botón de suscribirse. Realmente es muy sencillo. Así que bueno, también decirles que hay un sorteo activo de dos pases estelares por ahí en mi Twitter. Lo dejo ahí en el comentario anclado para que vayan y participen. El ganador se da el miércoles, así que pues vayan antes de que se termine esto. Y bueno, vamos a comenzar a armar este equipo. Ya saben cómo van este tipo de videos de fulls. Primero armamos el equipo y al final jugamos un partido. Así que pues de una vez por todas vamos a comenzar con este video, gente. Y bueno, en portería tenemos a Víctor Bahía, el portero que jugó en el Porto. Pero pues también tuvo un tramo en el Barça, si no estoy mal. Pero bueno, aquí están las estadísticas de este Víctor Manuel Bahía. Que bueno, tiene estadísticas muy buenas de reflejos con este refuerzo. Así que pues ahí lo pueden ver. Es un jugador bastante bajito comparado con otros porteros. Aunque está bastante bien en altura. Pero bueno, ahí lo podemos ver a este Víctor Bahía. Luego bueno, lateral izquierdo en verdad es un carrilero. Que es lo mismo prácticamente, pero más ofensivo. Y en este caso tenemos dos opciones. Tenemos a Nuno Méndez, jugador del París. Y tenemos también a Rafael Guerreiro. Que bueno, va a ser el titular de este equipo. Ya que tiene más media. Y aparte, de hecho, este cabrón cuesta 30 millones. Es una carta un poquito cara. Pero bueno, ahí están las estadísticas de este Rafa Guerreiro. Que también lo vimos hace poquito en este full del Borussia Dortmund. Que también, pues si no lo han visto, vayan a verlo ahí en el canal. Pero bueno, este es entonces Rafa Guerreiro. Como rechina esta silla. Es impresionante. Pero bueno, lateral derecho, gente. Tenemos a Joao Cancelo. Una carta que hace mucho tiempo que no veía. Ultimate Totti. Que vale todavía bastante. Como pueden ver, vale 119 millones. La verdad, yo nunca he utilizado esta carta de Joao Cancelo. Así que va a ser muy interesante volverla a utilizar. Bueno, más bien utilizarla por primera vez. Así que, pues bueno, aquí están las estadísticas. Para que lo vean un poquito. Y bueno, vamos con la pareja de centrales. También cartas muy buenas. Un jugador retirado. Y un jugador actual todavía activo. Bueno, también por ahí tenemos a Pepe. También leyenda de Portugal. Pero bueno, vamos a utilizar a Rubén Díaz. Y al señor Ricardo Carballo. Que también jugó por ahí en el Chelsea. Si no estoy mal. Pero bueno, aquí están las cartas de estos dos. Rubén Díaz primero que nada. Con su versión de los Tots. Como pueden ver, pues tiene bastante... Bueno, no tiene mucho ritmo. Pero tiene muy buena defensa. Muy buen físico. Y bueno, la carta de Ricardo Carballo. Que también se ve muy buena. 142 de ritmo. 189 de defensa. Y 163 de físico. Una carta muy interesante de Ricardo Carballo. Que seguro que muchos de ustedes ya lo han utilizado. O que lo tienen directamente ya en su equipo. Y bueno, vamos con los mediocampistas centrales. Los interiores. Como quieran decirle. Tenemos en este caso a Miguel Crespo. Que salió recién hoy. Hoy martes que estoy grabando este video. No sé cuándo nos estoy subiendo este video. Pero bueno, ahí está Miguel Crespo. Que salió el día de hoy. Y Renato Sánchez. Son estas cartas de los Tots Moments. Que pues no estaban en el juego. Pero que ahora las tenemos por acá. Aquí está Miguel Crespo. Que bueno, se ve bastante bueno. Tiene por ahí 149 de ritmo. 134 de tiro. 188 de pase. 164 de regate. Está bastante bien este muchacho. Así que pues bueno, aquí lo tenemos. De hecho tenemos de las cartas más interesantes de mediocampistas. Con más media. Y bueno, pues aquí está el otro. Este es Renato Sánchez. Que también tiene buenas estadísticas. Ahí lo pueden ver. Este sí es un jugadorazo. Realmente lo tengo en mi equipo. Y rinde de locos. Por si no lo han utilizado. Pues les recomiendo que lo compren. Está a un precio bastante accesible. Para lo que rinde. Vamos con el MSO. En este caso. Pues también una carta muy buena. Y es el señor Bernardo Silva. Que también tiene una carta de la Champions. Pero vamos a utilizar la de más media. Y en este caso. Pues es la versión de los Tots. Que es 112 en la carta base. Pero bueno, aquí lo pueden ver en estadísticas. Que está bastante bien. Tiene por ahí pues bastantes regates. También tiene muy buen control de balón. Tiene este alto y alto. Así que pues bueno. Vamos a utilizar este Bernardo Silva. Y vamos con la parte más interesante de este equipo. El extremo izquierdo. También una carta muy muy buena. Y tenemos pues en este caso. Al señor Rafael Leao. Que yo creo que. Bueno. Si lo subiéramos esto ya el viernes o así. Pues Rafael Leao va a sacar una carta de los Tots. Así que pues ya sería la actualización. Con este Rafael Leao Tots cuando salga. Pero bueno. Mientras tanto. A día de hoy. Tenemos todavía esta carta de la Champions. Como su mejor carta. Y esta es la que vamos a utilizar el día de hoy. Que también es bastante buena carta. La de este Rafael Leao Champions. Y bueno. Por derecho también tenemos una carta muy buena. Un ícono. Una leyenda de Portugal. Tenemos al señor Luis Figo. Gente también jugadorazo. Ex del Real Madrid. Ex del Barcelona. De todos los equipos más importantes de España. Pues aquí lo tenemos. También jugadorazo por cierto. Y bueno. Ya para finalizar. Este tremendo full. No es full Portugal. Si no está. Ustedes saben de quién estoy hablando. Pues sí carajo. El Siu. El bicho. La. ¿Cómo se dice? El insecto. Le pueden decir también. Tenemos a Cristiano Ronaldo. Dos Santos. Aveiro. Carajo. Aquí lo tenemos señores. Una carta espectacular. De los Tots. También. Tengo una review de este cabrón en el canal. Por si no lo han visto. Pues chequenla por ahí. Es un jugadorazo. Una carta que casi ya está por los 200 millones. Es bastante cara. Así que. Pues bueno. La verdad es un privilegio tenerla por acá. Y bueno. Este es el full Portugal. Que también pues tenemos algo de banca. Por ahí está Nuno Méndez. Como les comenté. También está Pepe. Y Pauleta también. Un jugadorazo. Por cierto. Que si no esté mal. Jugó por ahí en el mundial. 2006. Así que. Pues aquí lo tenemos. Con esta versión intransferible. Así que. Pues bueno. Vamos a jugar un partido. Con este full de Portugal. Un auténtico equipazo. Realmente es uno de los más bonitos. Que podemos conseguir. En cuanto fulls. Así que. Vamos a jugar un partido. A ver qué tal nos va. Venga. Este partido con el full Portugal. No sé por qué salimos con la de visita. Se supone que éramos locales. Pero bueno. Ni modo. Aquí está el equipazo que manejamos. Y ojito. Porque también viene con Cristiano Ronaldo. Y Bernardo Silva. Este rival. Así que. Pues va a estar muy interesante. Este partido. Que va a comenzar en cualquier momento. No sé si. Bueno. Vamos a poner la cámara tres. Y ahora sí. Gente. Que comience este partido. Con el full Portugal. Donde ya la maneja por acá. Miguel Crespo. Este es Rafael Guerreiro. Toca nuevamente con Miguel Crespo. Aquí está Rafa Guerreiro nuevamente. Aquí está otro Rafa. O Rafael Leao. En este caso. Aquí viene Cristiano Ronaldo. Que se fue un poquito bugueado. Ahí lo pueden ver. Cristiano se fue un poquito de vacaciones. Se fue a la sombrita del muchacho. Pero bueno. La sombra del fresnito. Pero bueno. Ahí viene Bernardo Silva. Viene con Cristiano Ronaldo. El impostor. Este es Anthony. Que retrocede la pelota con Cristiano Ronaldo. Impostor. Insisto. Este es Bernardo Silva. Impostor también. Aquí viene Valverde. Me va a meter el gol. Me va a meter el gol. Pues bueno. Empezamos perdiendo bastante bien. Qué horrible defensa acabo de hacer. Pero bueno. No pasa nada. Este partido recién empieza. Y acuérdense que si no es video mío de full. Pues no empezamos perdiendo los partidos. Así que. Bueno. Vamos a ver. Viene por acá Cristiano Ronaldo. Hay que empezar a encender la mecha. Aquí está Cristiano. Perdón. Más bien. ¿Qué estoy diciendo con Cristiano? Todos son Cristiano para mí. Es impresionante. Pero bueno. Viene por acá Miguel Crespo. Este es Cristiano Ronaldo. Que retrocede por ahí con Rafael Leao. Rafael Leao otra vez con el bicho. Por acá está Renato Sánchez. Engancha a Bernardo Silva. Va a hacer gol de Bernardo. Y ahí está gente. Empatamos con Bernardo Silva. Gol de Portugal. Y gol de Bernardo Silva. El jugador del City. Que bueno. Ahí tiene una celebración bastante tristísima. Pero bueno. Ahí tenemos el primero. Y el empate para Portugal. Ya nos estábamos poniendo bastante preocupados. Pero bueno. Ahí tenemos el adelantamiento de los lusos gente. Bueno. Vamos a ver. Empezamos presionando con Rafael Leao por esa banda. Aquí está Renato Sánchez. Toca al rival ahí con Varela. Este es Vinicius. Aquí está Cristiano Impostor. Que se da la media vuelta. Viene por acá Bernardo Silva. Tapa muy bien Rubén Díaz. A ver qué hace Rubén Díaz. Mira nomás cómo mete la pierna in extremis. Por acá está Rafael Guerreiro. Sale muy bien ahí con Rubén Díaz. Este es Bernardo Silva. Este es Cristiano. Viene por acá Rafael Leao. Que como que se duerme con el balón. Sigue Rafael Leao. Tocando con Cristiano Ronaldo otra vez. Viene por acá Bernardo Silva. Esperando y tanteando un poquito las aguas. Más ahora sí Bernardo. Con quien con Renato Sánchez. Aquí viene el bicho. Viene Cristiano Ronaldo. Que ya no le pude pegar firrazo. Mi idea era meterle una volea a primer palo. Pero no pude. Ahí viene Cristiano Impostor. Viene Anthony. Y cuidado con esta. Porque si no llega Jao. Yo cancelo. Es gol de Vinicius. A ver qué hace. Bueno va a ser gol del rival. Y la hizo muy bien. Bueno. Uno o dos. Estábamos bien. Y ahora estamos mal gente. Pues bueno. Tocará remontar en este. Bueno no sé si podremos ya en el primer tiempo. Pero en el segundo tenemos un buen tiempo. No sé qué hizo. Bueno es que el número 7. Es Jo Cancelo. O qué pedo. Cristiano es el número 11 creo. Por eso yo vi a Jo Cancelo. Y dije qué pedo. ¿Por qué Cristiano está defendiendo? Pero no es Jo Cancelo. Bueno aquí viene el mismo Jo Cancelo. Aquí está Renato Sánchez. Por acá viene Luis Figo. Se mete por dentro. Figo. Viene Figo. 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 Ahí está. Ah no. El palo. Le dio el palo. Pinche Figo. No mames cabrón. Vienes un tiro de locos. Y te pones a pegarle al palo. Cabrón. Estabas solito. Bueno. Dijo qué carajo hizo Luis Figo ahí. Pues no entiendo nada de esta vida. Pero bueno. Ahora a rifarnos en el físico aquí. Con los jugadores en el segundo tiempo. Donde ya roba Rafael Leao. Pero la roba mal. Y ahora se viene el contragolpe con Anthony. Se fue de vacaciones también Rubén Díaz. Pero recupera. Y le salva la chamba a Rubén Díaz. Ahí viene Víctor Bahía. Viene Rubén Díaz. Ahora sí saliendo bien con Rafael Leao. Y Cristiano que yo no sé dónde carajo está. Pero bueno aquí está Miguel Crespo. Ahora sí aparece Cristiano. Este es Bernardo Silva. Que viene con la ruleta esperando a que alguien de sus compañeros se abra por la banda. Ahora sí. Tenemos a Luis Figo. Cristiano que se mueve al espacio. Cristiano Ronaldo. Gol. Gol de Cristiano Ronaldo. Gol de Portugal. 2 a 2 para los lusitanos. Y aparece. Aparece Cristiano Ronaldo con el empate. Y está con la número 10 Cristiano Ronaldo. Algo bastante raro. Y Luis Figo con la 8. Vaya números más feos. Pero bueno. Aquí está Cristiano Ronaldo que le pega un derechazo. Ahí lo queríamos encontrar a Cristiano. Es que no se movía al espacio. Y ahora sí apareció por ahí. Y bueno empatamos el partido con Portugal. Y esto todavía tiene buena historia. Todavía para pasar. Así que bueno. Viene por acá Danilo. Este es Cristiano Impostor. Viene por aquí Harry Kane Huracán. Este es Anthony. A ver qué hace por acá Anthony. A ver si recupera Rubén Díaz de últimas. De últimas Rubén Díaz. Miguel Crespo que no sale. Miguel Crespo que tampoco puede. Viene Bernardo Silva. A ver qué hace por acá. Nomás viene a Valverde. Bueno. Ahí está Víctor Bahía. Menos mal. Porque las cosas se nos están complicando bastante bien. Cristiano que cabecea. Efectivamente. Ahí está Luis Figo. Luis Figo. ¿Para quién? Para Rafael Leao. Ahí viene con la ruleta Rafael Leao. Esperando el movimiento de sus compañeros. Sigue Rafael Leao. La pierde Rafael Leao. Ahora sí. Viene Guerreiro. Viene Renato Sánchez. Esta es buena. Esta es de peligro. Esperamos el movimiento de Rafael Leao. Que ya se dio. Viene por acá el del Milan. Diagonal Matona. No, no. Era Diagonal Matona compadre. Era Diagonal Matona. Pero viene Cristiano. Mira Cristiano Ronaldo. Gol. Gol de Cristiano Ronaldo. Que acaba de darle la vuelta. 3 a 2. 75 minutos. Se durmió el rival. Y Cristiano despertó. Como ave fénix ahí en el área. Porque ya se lo estaban llevando. Había sido un rebote lamentable. El pase de Rafael Leao. Ni siquiera. Yo no quería que fuera para ese sitio. Pero mira. Cristiano hay que mete la pierna. De manera efectiva. Y bueno. Terminamos dándole la vuelta al marcador. Aunque la dirección del pase. Que yo quería para Rafael Leao. Era con pase a Bernardo Silva. Pero bueno. Ahí cabecea Joe Cancelo. El rival que ya empieza a la desesperada. Viene por aquí Rafael Leao. Este es Cristiano Ronaldo. Que se gira ahí. Contra el otro Cristiano. Aquí está Bernardo Silva. Toca horrible para atrás. Con Joe Cancelo. Ahí viene Luis Figo. Encontrando a Cristiano otra vez. Al espacio Cristiano. Para Rafael Leao. La sonrisa del gol. Golazo. 4 a 2. Para el Portugal. Y ahora sí me parece a mí. Que esto ya ha terminado. Ve nada más. Cómo se compenetraron todos ahí. Entre Cristiano y Rafael Leao. Gran pase de Cristiano. Que se pudo girar bien. Y pues bueno. Terminamos yo creo que ya liquidando este partido con Portugal. No hay nada más que hacer para el rival. Y esto parece que va a terminar por acá. Viene por acá. Anthony roba bien la pelota. El chaval Rafael Guerreiro. Que sigue todavía la jugada. Ahí va Cristiano. Otra vez encontrando a Rafael Leao. El rival está súper adelantado ahora. A ver si encontramos una diagonal matona. No llega Luis Figo. Y me parece que el partido va a terminar ahora mismo. En cualquier momento. Ya cuando hagamos el saque de banda. Esto va a terminar. Ahí estamos gente. Pues 4 a 2 para la selección lusitana. Los portugueses que se llevan esta gran remontada. Como les dije. Si este video es de mi canal. Si hay remontadas. Y empezamos perdiendo. Esto es así. Básicamente siempre pasa lo mismo. Así que. Pues bueno. Confíen cuando ven un video de full. Porque siempre terminamos ganando de alguna manera. Pero bueno. Ahí estamos gente. O empatando también. Porque a veces empezamos perdiendo. Y la locura termina al final. Pero bueno. Ahí estamos. Con doblete de Cristiano Ronaldo. Con asistencia también de Cristiano para Rafael Leao. Y bueno. Pues va en partido de los lusitanos. Que al final. Pues terminamos sacando el orgullo. Y las ganas de quien sabe donde. Pero terminamos remontando un partido. Que se había complicado en su inicio. Pues bueno gente. Aquí estamos. Con este full Portugal. Bastante bueno de mi compa Cris. Que le vuelvo a agradecer desde acá. Que me haya prestado su cuenta. Y que tenga la confianza otra vez. De prestarme las cuentas gente. Así que pues nada gente. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó. Ya saben. Dejen su like. Suscríbanse al canal. Activen la campana. Y todo ese esmero que siempre les digo. Y nos vemos pues en un próximo video. Carajo. Adiós.